No se ve que el Jace andaba de ocioso Ah, si, bueno Ok, vámonos debe Aquí derecho, sigue el camino ¿Con cuál le pises? Sigue el camino, con LB, pero no le pises Sigue derecho, sigue derecho Venimos a hablar con Gernes Oh Y aquí está Gernes Bájense ahí con Gernes Dice Has aparecido justo a tiempo Un tipo llamado Matt Melz me ha Me ha reorganizado a los bandidos Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensa ¿Es un soldado? Parece que Parece que la tiene jurada A la persona que se cargó a Sledge ¿No serías tú? Salvar a Luki y Casamayor Tú, tú no eres soldado Tú eres cazador Ah, porque aquí hay un modificador de soldado En esta Yo, yo, yo quiero modificador Ah, pues ya tengo uno, güey Véndelo, véndelo No le hagas caso, güey Ah, creo que el mío está chido Ah, miren, ese está bien chingón, güey De la sirena Tiene tres habilidades Ese también ¿Por qué chingón le dan tanto a la sirena, güey? A ver Yo, tú dices que es la inmortal, güey La diosa, la Eso sí Ok, entonces Vamos viendo las misiones Ah, ya hay unas mejoras Ya hay unas mejoras Ya hay unas mejoras, tú, Wokka Para que compres Oye, güey ¿No pasa que carita, güey? 16.000 Ahí está todo No, pero analicen bien si les conviene, güey Sí, a mí sí me conviene ¿Por qué eres un fusil, güey? Si está todas las armas llenas, chingues No, güey, son diferentes, güey Son diferentes las de cada quien, güey No, yo digo las mejoras, güey Pero no se gasten tanta lana, no? Bueno, ustedes a ver No, no todos convienen Por ejemplo Esto que está en oferta Requisito para soldado No está tan chido, güey Ya me quedé sin dinero, hombre Chingado Pues no se muera Pues no se muera Intente de no morirse Puedes buscar dinero Puedes buscar dinero, oye Necesito dinero No, no lo puedes permitir ¿Por qué es dinero? Porque no tiene dinero para comprarlo Así es Estás pobre Porque lo quiere Está más chido que el que tiene el Wokka A ver, ¿cómo está? No, era para una mejora Para cargar Wokka Sí Por eso Ahí sí no te puedo ayudar Ah, cabrón, qué pedo Vámonos, ya Vámonos, ya Digo, debe, güey Vámonos Trépate en el rojo, güey Ya estoy en el rojo Vaya, yo lo acomodé, cabrón Ay, yo lo acomodé Cabrón, tan llorón Ahorita te lo acomodo, güey ¿Para saltar o qué? ¿Para saltar o qué? ¿Y para qué crees que es, güey? Sí, saltale Espérame, espérame, DB, espérame Vokka, sóbete ¿Con cuál saltas? Te lo voy a meter todo, güey LV, es el nitro Uy, le voy a meter todo Quírate Sí Tú también, cabrón LV LV LV, DB Lo que es un viejo amigo Y con eso me refiero A que fue el cretino Que se benefició a mi madre Parece que está metido en un lío Así que quiero que lo mantengas con vida Hasta que pueda matarlo yo mismo Más adelante No sé, no carga No carga, güey Le voy a dar a cargar, pero no carga Está como agotado ¿Ya vieron qué vengativo es este güey? ¿Sí escucharon lo que estaban explicando o no? Nos manda a rescatar un güey No, no dejes que te voltee Nos manda a rescatar un güey Para que se mantenga vivo Para que él se lo pueda cargar, güey En un futuro Vamos, DB, vamos Ataca Si les explota el carro queda el moribundo ese cabrones Para que... No lo permitan Ay, güey Hay uno por detrás Tú, tú, tú También tienes una para disparar, DB Una ametralladora Enfrente Ya Qué bonito tenerlos de frente Pues... No, no me los pones a tiro, cabrón También quieres que haga Esos güeyes están moribundos, DB Y te vienes de una nueva que vamos a ayudar Qué genio eres, eh Ah, cabrón Maldita piedra, güey Ya los mataron, güey Te dije, bestia Mira, este es el que quería destruir yo Debe Aléjate, aléjate, DB Porque estamos por destruir el vehículo Aléjate, aléjate 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 Te voy a enseñar lo que es el nitro, cabrón ¿Por qué te hiciste ahí si yo no? Yo que sé ¿Listo, DB? Ya lo golpeé Dale, dale Hacia enfrente Eso Ya, ya está ¿Había otro? Ya sé, ya sé Pues quiero tirar Quiero golpearlo Este güey enfrente Se ve, se ve enfrente Ay, ya no, estamos muy heridos Ahí está una terminal de carros, cabrones Vuelvan a aparecer otro Ya, ya lo maté Que andan a pata No, 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 no No ven esa llantita, güey ¿Listo? ¿Ahora qué? Vamos a bajar Saludos, hermano Está cerrado, güey, aquí Vamos a tener que hacerlo por la difícil Mira, DB, vente aquí en lo oscurito, güey ¿A qué caray? Uy, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, mira Es como un glitch Un glitch del juego Está medio raro aquí, mira Ven a ver Voy, voy, voy Acá, güey Puta madre, mira Acá la acción Olvídalo Ah, no, no, ahí, güey No, ya no Ah, pues ya lo viste también, eso Quería que vieras que parece que está todo oscuro Pero te metes, güey Sí, sí Se puede ver Se puede ver, güey Déjamelo, déjamelo, déjamelo No, 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 no Estoy acostumbrado a ver si viene el trato a la edad ¡No! ¡No, me lo mataron! ¡Noooo! ¡No! ¡Ya me vinieron a parar! ¡JÓDANSE! ¡Carajo! Otra vez Getaway lo quitó, güey No me eches la culpa Vamos, ahí estabas a un lado de mí, güey Lo dejé moribundo y ya vi cuando Lo levantaste No, pero eso fue antes de que te pasaron No, 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 no No, 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 no No, 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 no